Hoy vamos a contradecir un poco seguramente los pensamientos de muchas personas que están del otro lado. Esta mañana, muy temprano, una de las muchísimas columnas de opinión que se escribieron empezaba con esta frase No se puede dudar de que con la condena a Cristina Fernández de Kirchner se hizo justicia. Dicho así, dicho de esa manera, ya empezaba a llamar la atención y seguía la columna de opinión. Decía lo siguiente, se hizo justicia porque se cumplieron dos premisas supuestamente básicas que actuó un tribunal que estaba definido para hacer eso y que lo hizo conforme a las leyes vigentes y a la constitución actual. Dicho de esa manera y con tal simpleza, no solamente era engañosa la frase y todo el enunciado local ya lo hacía negativo sino que además empezaba con algo extraño e insisto negativo desde el enunciado. No se puede dudar. Dudar es una posibilidad que está totalmente vedada a nuestras chances, según lo que proponía. Esta historia, la que estamos todavía viviendo y que seguramente siga hasta el año que viene no transita por lugares tan fáciles, ni por lugares tan taxativos, ni tan rígidos. Tocó y toca por varios momentos terrenos de lo no objetivo. Y en el mundo jurídico, lo no objetivo es un problema importante. En ese problema importante radica gran parte del ruido que nos hizo a una porción quizá minúscula de la ciudadanía argentina. Vimos a Cristina Fernández de Kirchner, una mujer acusada de gravísimas causas de corrupción y con muchos indicios en su contra que la complican, en sus gobiernos y en el de Néstor Kirchner y en esta causa y en tantas otras, atravesar un proceso judicial que no fue todo lo limpio que hubiera pretendido la ciudadanía argentina. No fue, como lo hubiese querido el pueblo, impoluto. Esto es parte de todo lo que está pasando y de lo que se va a venir hacia más adelante. Que jueces y fiscales hayan pasado por la casa de Mauricio Macri para jugar a la pelota, que Luciani y Jiménez Uriburu hayan ido más de una vez a ese lugar, al corazón de la intimidad, de la figura más importante de la oposición política argentina, era sin duda una causa de posible recusación. Lo era en términos jurídicos, lo era en términos de sentido común y lo es, insisto, en términos de mensaje hacia el pueblo que estaba guardando largamente quizás el juicio más importante que va a haber en todo lo que han transitado de sus vidas. Eso es parte de lo que estamos viviendo e insisto, de lo que se viene. Es parte de la endeblez, pero la endeblez de este proceso tuvo su punto máximo en ese hiato que nunca terminaron de llenar, por lo menos para muchos de nosotros. Las situaciones de corrupción que sabemos que existieron no terminaron de ser linkeadas a través de material fáctico con Cristina Fernández de Kirchner. Hubo, insisto, ahí un hiato que no terminaron de probar o con elementos realmente objetivos o con algo que nos despejara las dudas. No vimos un chat, no vimos un mensaje concreto en ese sentido. Insisto en que vimos ese espacio que quedó vacío por parte de los que encabezaron este proceso judicial. Ahora uno se pregunta, ¿podía no saber Cristina Fernández de Kirchner lo que estaba pasando ahí, lo que pasaba frente a sus narices? ¿Podía no saber que uno de los mejores amigos de Néstor Kirchner se estaba haciendo multimillonario, merced a la obra pública que le era otorgada a través de carteras nacionales del Estado que ella misma gobernaba y que conoció durante 12 años? ¿15 ahora? En la provincia que ella más conocía, e insisto, con un nombre de intermediario y de principal receptor en definitiva, a la que ella conocía desde el año 86, con el cual Néstor Kirchner jugaba la pelota en su casa en el Calafate. ¿Podía no saber que ese ser que había llegado desde el norte de la República Argentina con una mano atrás y otra adelante, después de ser cadete en un banco, se estaba haciendo rico gracias a la obra pública que de algún modo dependía de ella? ¿El mismo que era amigo de Néstor? ¿El mismo que construyó su mausoleo? Y es difícil pensar que no sabía nada, pero insistimos en que la justicia tiene para establecer una condena la necesidad y la obligación de establecer esas juegas fácticas. No estamos diciendo que Cristina Kirchner sea inocente para nada. Y mucho menos esa estupidez de que lo que se persiguió acá fue 12 años de redistribución de la riqueza. No estamos diciendo eso que nos parece a algunos una soncera. Objetable redistribución de la riqueza cuando tenemos 43% de pobreza. Lo que estamos diciendo es que ya que no estamos seguros de si Cristina Fernández de Kirchner es o no una ladrona, nos hubiera gustado tener plena seguridad del tribunal que la enjuicio hoy la terminó condenando. Y nos gustaría tener plena seguridad de las instancias judiciales superiores en las cuales va a terminar recayendo esta causa. ¿La tenemos hoy 100% probada? ¿A esa imparcialidad? ¿A la de Nunciani, el nuevo héroe de la patria? ¿A la de Jiménez Uriburu? Y no, no la tenemos. Porque tal vez sean personas honestas y que hayan hecho casi bien su trabajo. Pero en el medio dejaron dudas. Dudas avaladas además por gran parte de la otra vereda de la política argentina. Eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Los mismos que entronizan a Nunciani hoy son los que quieren hacer oídos sordos con el escándalo de jueces federales, servicios de inteligencia y grandes figuras empresariales viajando a hacer turismo de lujo a la Patagonia. Y después pergeñando cómo van a ser para aplicar un correctivo a los que los deschavaron. Los que bancan un sector son los que después quieren hacer oídos sordos con el otro. ¿Por qué hay que elegir un bando? ¿Por qué hay que tomar una postura? Terminamos siendo tan predecibles como la polarización quería que fuésemos. Terminamos siendo tan obvios como la política moldeó que termináramos siendo. Estamos terminantemente y decisivamente haciéndoles un favor en ese sentido. ¿Cómo romper la dinámica de lo irreflexivo de todos los buenos están acá y todos los malos están allá? Es difícil. Pero más difícil es saber cuáles son las consecuencias últimas del lugar al que nos están llevando. En los medios de comunicación, por ejemplo, ya hablan algunos teóricos de el sesgo de confirmación. Solo queremos escuchar a los que nos van a decir lo que más o menos ya pensábamos de antes. Solo queremos ver a aquellos que nos van a dar argumentos de los preconceptos que ya traíamos nosotros de antes. Eso empieza a pasar cada vez más, afortunadamente más en la capital que acá en la provincia de Mendoza. Pero empieza a ocurrir. Y no solamente es un camino sólido al aburrimiento consumir así, sino que lo puede ser también a la violencia. ¿Por qué para un grupo de personas este país se arreglaba metiéndole un balazo en la cabeza a Cristina? ¿Por qué a un militante que se ponía en su Twitter guevarista hasta los huevos le parecía que podía amenazar de muerte a Mauricio Macri? ¿No tendrá que ver con esa forma naif de contar la realidad, con ese modo tan belliquen de leer lo que nos está pasando? ¿No estarán linkeados de alguna manera esos extremos? Somos artífices, insisto, de esa propia analfabetización y de esa deficiencia a la hora de leer lo que nos rodea. Y ojo, de ahí nos corremos nosotros este equipo de trabajo, pero también nos hacemos cargo de otras cosas. De eso que dice que, por ejemplo, en la comunicación, lo que sale por consenso no tiene quien lo escriba. O sea, lo que no es crispación y pelea no garpa demasiado. Más o menos por la vía de pensamiento de esos que dicen las buenas noticias son malas noticias. Lo grave de eso es que cuando se lleva ese punto a la comunicación política argentina terminamos viviendo y jugando en una grieta a la cual deliberadamente decidimos recortar por el lado que nos conviene, por la parte en la cual solamente está lo malo. O sea, terminamos definiendo a la Argentina parcialmente, pero a propósito. Ese sí termina siendo un error de todos nosotros. Hay que dudar más porque la duda te hace ser más objetivo con lo que pasó, más justo con lo que está pasando y más crítico con lo que va a venir. ¿Y qué va a venir? Cierro con esto. Ayer Cristina Fernández terminó su discurso hablando del 25 de mayo del 2003, el día en que ella y Néstor Kirchner empezaban a ser las dos personas más determinantes de los siguientes 20 años de la República Argentina. Y Kirchner ese día, ese domingo feriado, hablando ante la Asamblea Legislativa, quiso profetizar. Bueno, sobre lo último no podía estar más equivocado Néstor Kirchner. Veinte años después él ya no está y si hay algo que sobra es la parva de mesiánicos y la parva de fundamentalistas que les dan de comer. Sobre lo del fin de época uno podría haber estado a punto de coincidir, pero esta mañana, cuando estaba tratando de redondear estas líneas, tratando de narrar lo que ayer aparecía como un vendaval, que nos cambiaba la vida, que transfiguraba a la Argentina de un día para el otro, que era un antes y un después para la patria supuestamente, esta mañana me tocaron dos veces el timbre de mi casa. Las mismas dos personas que tocan el timbre todos los días, a las mismas horas además, porque vienen buscando algo de comida o algo de ropa o algo de algo. Y entonces ahí me quedó mucho más claro. Todo lo que viene de la política casi nunca es un fin de época para las vidas reales. Para las vidas reales, ni las sentencias, ni los cambios de mando, ni los pasos de banda suelen ser vendavales tan decisivos. Por momentos parecen huracanes, parecen huracanes que se van a llevar todo puesto y que van a arrasar con la Argentina como la conocíamos. Pero ¿sabes qué? Un buen día esos huracanes pasan. Y cuando pasan, salimos a la puerta para amargamente descubrir que todo sigue tan igual, tan mal, como siempre. Este es Séptimo Día. Bienvenidos.